Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, 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 gracias, gracias, los amo, bye, 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 amigos, ¿cómo están? Aquí en el Sam's, tiki, 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 Hola mis vidas, están ahí, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, Gracias, 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 tiki, 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 t ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Yo estoy feliz de que lo tengo. Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. ¡Ay, caramba! Gracias, gracias. Los amo. Bye. ¡Ay, cómo se apagó! Este es mi favorito. ¡Me oyen, soy feliz! Así. ¡Todo riéndose! ¡Ay, eso, reírse de usted! Bueno, ya la seriedad absoluta en estos momentos comenzó. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud. Inclusive, pues, se atreve...